Duelo por Equipos Bien 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 Bueno, ese me lo han quitado Un médico Bien Ah, joder Se bajó muy rápido, tío Se me bajó Al momento Yo creo que aquí La gente va a utilizar más las zonas de Más cobertura De más coberturas Mira, ascenso No sé por qué me da Que van a utilizar más Esas zonas, como digo Bien Joder, macho Que lluvia de balas, tío Me está Me está molando Es más dinámico Que el Mira Que bien Bien Joder, tío Cambio a la He cambiado a la otra arma, tío Y no tenía balas He cambiado a la otra arma, tío Estoy yendo muy abierto, muy abierto, tío Ya me vine Ya me vine arriba y estaba yendo muy Muy abierto Bien Bien Joder Joder Vendrá el otro también detrás Van juntos, van juntos, vamos Vamos, seguir vineando, venga Guau Tío Van, van por los apartamentos Han decidido ir por los apartamentos Míralos, están ahí siempre No jodas, tío No jodas, tío Venía allá detrás Venga Venga allá detrás Guau Ya vamos Bien Están en la playa Hay otro allí Bien Guau Tío, no lo vi, no lo vi Joder Tres paquetes de ayuda en camino Reabastecanse y ataquen Proporcionen fuego de contención Contrarreconocimiento en el aire Contrarreconocimiento en el aire Puse este mortero en curso para barrer la zona Ataque total, zona del objetivo fijada ¡Pues de vuelta! Uff! ¡Suuuu! ¡Joder! 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 Buah ¡Joder! bueno amigos ha sido bueno ha sido bastante fácil la verdad pero muy buena es muy buena me ha gustado la verdad me ha gustado más que el dominio antes jugado una en dominio también el mapa me gusta bastante tiene dos zonas bien diferenciadas abajo lo que es la playa muy abierta aunque bueno con sus también coberturas y tal y por arriba esto zona de edificios muy bueno muy bonito los edificios como están tienen sus subidas puedes ponerte las ventanas y tal y bueno me ha gustado un montón la verdad bueno amigos esto ha sido todo espero que lo hayas pasado muy bien y nos vemos en siguientes vídeos hasta luego chao